Asesinato doble Primera sangre Primera sangre ¿Qué mamada? ¡Ey! ¿Qué onda, cracks? Mi nombre es DeWaldo Y ya vieron cómo ando pegando con esas opciones ocultas, loco Ando de verdad, ¡jojo! Ando de verdad que demasiado insano, ¡jojo! Bueno, bueno, loco Espero su apoyo de corazón en este video Y les trae en este mismo video Una configuración con DPI Y una configuración sin DPI Así que apóyame de corazón ¡jojo! Te deseo muchísimas bendiciones Y recuerda Si no pegas un rojo ¡jojo! Llama a una mouse que herramienta ¡Aucho! ¡Aaah, crux! ¡Bendiciones, loco! ¡Ey! ¿Qué onda, cracks? Bueno, nos encontramos aquí en el apartado De la accesibilidad de nuestro dispositivo, crack Bueno, para mi próximo video Estaré subiendo la de Xiaomi completa, cracks La configuración de Xiaomi completa Aquí, cracks Como pueden ver Vamos donde dice Opciones del desarrollador Aunque esto también funciona para Xiaomi Estas opciones funcionan para Xiaomi Lo único que faltaría es el Game Turbo Aquí en Opciones del desarrollador Vamos a buscar por aquí, cracks Vamos a buscar A ver A ver que no la encuentro, loco Bendiciones, loco Apóyame de corazón A ver, vamos Míralo aquí Vamos donde dice Tamaño del buffer lawyer Y lo colocamos en 16M Buffer de registro En 16M 16M En Xiaomi aparece Yo creo que es Como 16MB Luego de que estemos aquí, cracks Vamos a ir Donde dice Vamos a ponernos aquí En donde dice Tamaño del buffer lawyer Y vamos a seleccionarlo Obviamente Esto hará que tu celular vaya más fluido La verdad Se nota la fluidez Con la configuración que te voy a dar Y también le voy a dar como Algo que le da un poquito más de seguimiento A ustedes Y como pueden ver Aquí en 16M Lo colocamos Lo dejamos así Y ahora vamos Donde dice Registro del sistema Cracks Vamos donde dice Registro del sistema Esta opción Yo creo que en Huawei No permite modificarla Pero Ya podrías continuar Con las demás configuraciones Vamos donde dice Tamaño del buffer Y vamos a colocar El tamaño del buffer Aquí Como pueden ver Lo seleccionamos Le damos Donde dice Tamaño del buffer Y lo colocamos En 65536 65536 Buffer Lo colocamos aquí En el tamaño del buffer Bien Luego de que lo conectemos Esto Voy a mostrarle aquí Unos ajustes Aquí en el apartado De categorías Voy a mostrarle Unos ajustes Seleccionamos aquí Categorías Como pueden ver Seleccionamos categorías Y quiero que coloquen Todo esto Tal y cual Como yo lo tengo Si tienen una opción Desactivada Que yo tengo activada Les recomiendo Que la activen Porque esto le da Un poquito de seguimiento De la cabeza Y se nota bastante La verdad Se nota bastante No es broma Se nota bastante Primero pruébenlo Antes de comentar Cracks Les deseo Muchísimas bendiciones A todos y a cada uno De ustedes Ahora vamos a dirigirnos Hacia atrás Hacia atrás Y vamos a ir Cracks Donde dice Velocidad del puntero Vamos a buscar La velocidad del puntero De nuestro dispositivo O velocidad del pulsor Como le pueda parecer A ustedes Buscamos la velocidad Del puntero La seleccionamos Obviamente Luego de que la seleccionemos Vamos a ir Donde dice Aquí abajo Velocidad del puntero O desplazamiento De la rueda Que es lo mismo Y lo van a colocar En donde dice Rápido Esto de aquí Lo van a colocar En rápido Pero si notan Que los tiros Se les pasa Mucho de la cabeza Lo pueden colocar Por la mitad De lo contrario Yo lo utilizo Normalmente En rápido Porque en verdad Me funciona Bastante bien Y a la verdad Que esto te ayuda Bastante a colocar Las paredes Más rápido Por si no lo sabías Y te da un poquito Más de sensibilidad Se nota bastante La sensibilidad Pero tampoco Tan exagerado Bien Les recuerdo Que esta configuración La pueden usar Con DPI Y sin DPI También Y le voy a dar Unos DPI recomendados Para que Ustedes puedan probar Para ver Cual le funciona Mejor a ustedes Bien Les son bendiciones Ahora continuemos Con la configuración Bien Luego de que nos encontramos En el apartado de ajustes Vamos a buscar aquí Pantalla Buscamos pantalla Y vamos a buscar Por aquí Donde dice A ver Sensibilidad táctil La sensibilidad táctil La debemos de activar Porque como claramente Aquí lo dice Aumenta la sensibilidad De la pantalla táctil Para utilizarla Con protectores de pantalla Esto quiere decir Que si no tienes Protector de pantalla Te va a funcionar Bastante bien Y si tienes Pues te va a funcionar Igual Bien Así que te deseo Muchísimas bendiciones Y espero te funcione Todas estas opciones Ahora bien Cracks Aquí mismo También dentro De estos ajustes Voy a mostrarle Otra otra opción Perdón Que a la verdad Te ayuda A que la mira Tenga más seguimiento Y en verdad Pruébelo Antes de comentar Loco Y espero Valoren mi contenido Y sé que son muchas opciones Loco Pero es muy importante Configurar bien Tu dispositivo Para que puedas Levantar la mira bien Y tener una buena sensibilidad Donde dice Tiempo de espera De la pantalla Lo ponen en 10 minutos En 10 minutos Le van a colocar El tiempo de espera De la pantalla Bien A usted quizá Le venga en 30 segundos En 15 segundos Y lo colocan En 10 minutos El tiempo de espera De la pantalla Cracks Bueno Luego de que quede Hacen la diferencia Hacen la diferencia Cada una de estas opciones Te ayudan A levantar la mira Si no me crees Pruébala Poniendo cada una Si quieres Pruebas una La desactiva Si quieres Puedes ver ahí En el video Como Cuáles fueron Las que alteraste De igual manera Por si quieres Volver a una versión Atrás Bien Aquí Como pueden ver En la pantalla En donde dice Voice Access Vamos a entrar A los ajustes Y en más opciones Y la selección De cuadricula La usamos Activada Con el tamaño De la cuadricula Más pequeño Pero También podrían probar En donde dice Selección de cuadricula Desactivada Si notan que los tiros Se le pasan Mucho de la cabeza O se le queda En el pecho Pueden usar esta opción Desactivada Porque esto es Como un supresor Bien Ahora vamos a continuar Con la configuración Bueno cracks Luego de que nos encontremos Aquí vamos hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y vamos a ir ahora Donde dice Accesibilidad Con interruptores Cracks En accesibilidad Con interruptores Vamos donde dice Búsqueda automática Y la colocamos En 0.10 La búsqueda automática La colocamos En 0.10 Esto lo vamos a colocar En infinitos segundos Bien Aquí la cantidad De búsqueda La colocamos En 2000 repeticiones Y por supuesto Que utilizamos La búsqueda automática Activada Cracks Si no sabes Poner esto En infinitos segundos Te voy a mostrar Simplemente Debes de colocar Muchos nueves Muchos nueves Para así poder Buggear La accesibilidad Con interruptores Por lo cual La mira No se te va a quedar En el pecho Esto te ayuda Bastante La verdad Este truquito Que han descubierto Ahí Ayuda bastante Y de verdad Te ayuda a levantar Mucho la mira Espero que valoren Miren como pueden ver Aparecen infinitos segundos Espero que valoren Mi contenido Y me apoyen De corazón Bien Si ven Que estoy hablando Así Es que en verdad Estoy un poco cansado Y les deseo Muchísimas bendiciones En la velocidad De la línea Lo colocamos En 200 La demora Del primer elemento Quedaría en infinito Porque ya lo hemos configurado Y la búsqueda puntual La debemos de utilizar Activada Cracks Ahora bien Muy importante Lo que les voy a mostrar A continuación Aquí donde dice Estilo de resaltado De la búsqueda Como pueden ver Vamos a colocar En donde dice Línea continua A gruesa Lo colocamos En línea Donde dice Línea continua A gruesa Para que los tiros No pasen De la cabeza Esto te ayuda Bastante La demora Del primer elemento O perdón Ignorar acciones repetidas Lo colocan en cero Y soltar Para realizar Acción Lo activo Ahora vamos Donde dice Talback Aquí a la verdad En la configuración Del Talback Le voy a adelantar Un poquito Más rápido El video Y ustedes simplemente Ven la configuración Para no hacerlos Perder tanto tiempo En verdad Estoy un poco cansado De la garganta De la voz Así que por eso Voy a adelantarlo Un poco Bendiciones Espero que valoren Mi contenido Loco Y me apoyen De corazón Porque en verdad No es fácil Bendiciones Le voy a dar Un poco de cámara Rápida Para que ustedes Puedan ver También las acciones Con las acciones Chau Somos Más Chau 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 bien cracks así para terminar con esta configuración nos vamos a encontrar aquí la prueba de la accesibilidad de verdad que esto te ayuda bastante y por cierto la configuración del juego es todo al 100 y la mira de awm en cero la configuración del juego todo al 100 y mira awm en cero cracks bien aquí como pueden ver colocan la relación de contraste del texto como yo la tengo pueden ver así como esta parte la tengo en la antigua configuración tengo esto en 10.000 10.000 y le damos en guardar quedaría este apartado configurado así y esto ha sido todo por hoy les deseo muchísimas bendiciones y espero su apoyo de corazón bendiciones apoyarme de corazón brother de verdad necesito bendiciones